Cristiano Ronaldo es aficionado de los coches, incluso tiene una colección donde ha invertido millones, pero ninguna pieza se acerca a su nueva adquisición. Según medios europeos como marca o mundo deportivo, el futbolista portugués habría comprado un modelo exclusivo de Bugatti, único en su especie evaluado en 12 millones de dólares. Se reveló que Cristiano podría ser el nuevo propietario del La Voiture Noirá, el coche negro, de la prestigiosa firma francesa que dio una pista de quien compró el auto que conmemora su 110 aniversario. Se trata de un fanático de la marca que ya posee algún otro de sus modelos, pero para conocer el destino de la pieza se tendrá que esperar y también para disfrutarlo, pues el automóvil necesita ciertos detalles y será entregado a partir del 2021. Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.